Bueno, ya que estábamos con el modelo este, y estaba bastante mal, decir que hay una opción de arreglarlo. A ver, por ejemplo, toda esta malla, aún después de haberla arreglado un poco con el modificador, porque tenía muchísimas más, no se puede trabajar con ella. Es prácticamente imposible porque no tiene nada de retopología. Entonces, lo que vamos a hacer primero es aplicar a esto, o sea, en modo objeto, le aplicamos el modificador mirror, y ahora nos queda una cabeza. Bien, si queremos ver la malla en modo objeto, lo podemos hacer desde vista display, pire, y todo lo que sea. Vale, esto es lo que tiene el modelo de retopología, o sea, de topología. Entonces, vamos a ir a descargar dos cosas. Uno es un add-on para Blender, y el otro es un programa, el InstantMesh, que... A ver, lo tengo aquí conectado. O sea, si lo hacemos desde aquí directamente, nos descarga el programa InstantMesh, que esto lo he descargado y lo he guardado aquí en C, en Windows. Es un... es lo que se utiliza para Windows. Hay otro que es solamente para otro programa. Y este de aquí es un programa en sí que sirve también para hacer la retopología directamente. Pero si lo instalamos aquí, descargamos también el add-on, este que se llama jrmeshtools, último año, le damos en código, download zip, y esto nos descargará un archivo. En este caso está aquí, jrmeshtools, esto en Blender, simplemente hay que ir allí, preferencias, a los add-ons, buscar la parte de instalación, buscar dónde lo hemos descargado, y sería darle aquí, yo ya lo tengo activado, y entonces solo sería escribir el nombre, jrmeshtools, aquí, y activarlo. Entonces ya tenemos este add-on, jrmeshtools, y aquí hay que ponerle la dirección donde hemos descargado el InstantMesh. Entonces, en este caso, le damos a la carpeta, le decíamos que está en C, archivos de programa 86, y el último, aquí, ¿vale? Ya tenemos aquí la dirección esta, y el add-on activado. Entonces, vamos a abrir la cabeza, que la tenemos aquí, sería... Vamos a exportarla, STL, en descargas, por ejemplo, y podemos ponerle un número, un nombre, 333, ¿vale? Este ya lo podemos cerrar, y entonces aquí, podemos, fill, import, STL, el archivo que hemos descargado, aquí, 333. Bien, y procedemos a la red topología. Esto sale aquí en la derecha, letra N, abajo del todo en este caso, y aquí tiene dos opciones, InstantMesh y Blender Quadrifloat. Blender Quadrifloat ya lo trae aquí, Blender, o sea, esta parte de aquí, en Remesh, de aquí, viene el Quark, o sea, si fuera Quark, sería el Quadrifloat Remesh. Sería prácticamente lo mismo, pero eso no nos interesa, porque eso no cuadricula bien. Este sí que, sin embargo, cuadricula bien. Vamos a ponerle una cantidad de vértices parecida. No sé si hay que ponerle 40.000, no, vértices, caras, cuántas caras, 28.000. Vamos a ponerle 30.000. Creo que así funciona esto. Y no sé si hay que determinar... Bueno, de momento vamos a darlo en limpio. Le vamos a hacer el Remesh. Tarda unos segundos. Y si no me equivoco, esto lo que hace es duplicar el archivo, porque así tenemos siempre, dijésemos, el original y con la nueva malla. Tiene, por lo que veo aquí, uno de triangulizar, hace tapar agujeros... Ha hecho una copia de este archivo y nos ha desactivado la otra. O sea, esta, si la desactivamos, esta es la primera. ¿Qué sería? Vamos a ver la malla. Y este sería el segundo, el que ha creado él. Vamos a ver la malla. Y como se observa, la diferencia es enorme. Aquí no es que sea nada del otro mundo, pero ha cuadriculado todo bastante bien y nos da bastantes opciones de seleccionar alguna zona, que de la otra forma es imposible. O sea, por ejemplo, aquí, si nos ponemos, por ejemplo, en modo de edición, podemos seleccionar un heche. A ver si puedo. ¿Vale? O sea, podemos ir seleccionando unas zonas y hacer el agujero del ojo y todo esto. Bueno, y esto sería también estudiarlo. Por encima, no sé, el Intrinsics. No sé ahora exactamente. Vamos a probar con otro, a ver, ¿qué pasa? Sería, vamos a ocultar esta, activamos el primero, le decimos que active esta parte y a ver qué hace. Tarda unos segundos. Vamos a ver qué ha hecho que sería este, no. Sí, este y este fuera. Bueno. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que no. Lo he cogido el mismo o es muy parecido. Tiene algunos ligeros fallos, pero se puede arreglar esto. Y este, a verlo. A ver si era este el que ha creado. Ah, sí. Intrínseco. Pues este lo ha hecho mejor. O sea, es cuestión de probar algunas de estas opciones. Este lo dejó bastante más limpio. Bueno, pues ya digo, o sea, dejaré las dos direcciones. Esto sería el programa de GitHub. Pero ya digo, para Windows es esta la descarga. Bueno, a ver si lo vemos en la página igual. A ver si lo pone. GitHub, aquí está, sí. Este es JRMES. Vamos a hacer la selección para el Instant MES. Y esto tendría que estar aquí bajo dirección del Microsoft Windows. Ahí para Mac y para Linux. ¿Vale? Y una pequeña información. De momento nada más.